Un grupo de guatemaltecos liderados por la jefa de la emergencia del Hospital Roosevelt, Sabrina Astoria Simons, crearon Crash Cybers, un programa innovador a nivel mundial que consiste en capacitar sobre la manera correcta de colocar torniquetes y con ello salvar vidas. Y esto realmente nació de, o sea, la justificación es de que nos están viendo muchos pacientes con torniquetes no puestos correctamente. Entonces, por eso han perdido más sangre y entre más sangre, entonces nosotros nos hemos quedado sin productos de sangre, más que nada por COVID, que nuestra sangre venía de la consulta externa cuando la consulta externa cerró y cuando el país cerró, pues nos quedamos con una escasez de sangre increíble, por lo que decidimos entonces salir de las puertas del hospital y llegar a prehospitalarios y decirles, explicarles con simuladores de cómo parar, cómo detener hemorragias. Entonces, hicimos un simulador, un módulo, hicimos un simulador que lo hace usted en su casa, lo arma en su casa, virtualmente usted aprende y coloca un torniquete, puede colocar un torniquete y lo puede practicar 20, 25, 30 veces en su casa, porque tiene su simulador en casa y así poder entrenar a los prehospitalarios. Un torniquete para sangrado, completamente para el sangrado y el 90% de nuestras muertes es por sangrado, entonces realmente salva vidas, completamente salva vidas y nuestro entrenamiento le puede hacer a usted entrenar un torniquete, o sea, aprender a colocar un torniquete. Hemos visto que sin el entrenamiento en 90 segundos y con el entrenamiento en 60 segundos. En esos 30 segundos usted puede perder hasta medio litro de sangre. Un grupo de ingenieros de la Universidad del Valle crearon los prototipos para poder practicar la colocación de los torniquetes, haciéndolo con insumos accesibles para la población y que cada quien pueda crearlos sin mayor complicación y mejorar sus técnicas en primeros auxilios. Para el desarrollo empezamos con diferentes versiones, diferentes iteraciones, probamos hasta con mats de yoga para ver cómo podíamos hacer una pierna, que la idea es que con la pierna, con la extremidad que se va a desarrollar, que pueda aprender una cómo hacer un torniquete. Y pues en ese caso teníamos que ver distintas formas. Y una de ellas fue al final la ganadora, que era poder utilizar un mecanismo hecho con madera y tubos PVC, con los cuales pudieran ya uno con un par de resortes, solo lo apachara y cerrar el flujo de agua de una manguerita, que eso ya le daría a uno a entender que si ya no hay agua, significaría, por ejemplo, que ya no está saliendo sangre. Entonces el torniquete ya se aplicó bien y pues ya se podrían llevar al paciente o a la persona accidentada al hospital. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz. Azael Díaz. Azael Díaz. Azael Díaz. Azael Díaz. Gracias.